Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el día de hoy les preparé un tema muy importante. Está relacionado con el autoestima. Y bueno, este fue ahora una sugerencia de una mamita que me manifestaba su preocupación precisamente por el autoestima en sus pequeños. Y quisiera comenzar por brindarles un pequeño concepto o definición para que tengamos más claro de qué se trata esto del autoestima. Y bueno, pues el autoestima es un conjunto de pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia nosotros mismos. Hacia nuestra manera de ser y de comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En otras palabras, es la opinión que tenemos de nosotros mismos. La importancia de la autoestima radica en que precisamente de lo que pensemos de nosotros mismos depende nuestra conducta, nuestros sentimientos y nuestra relación con los demás. Nada en nuestra manera de pensar, sentir, decidir y actuar escapa de la influencia de la autoestima. Está comprobado que tener una autoestima alta permite a las personas a enfrentarse con mayor confianza, con benevolencia y optimismo. Y por consiguiente, alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse. El tema de la autoestima es todo un rollo, porque de repente nos encontramos con personas que alardean de una autoestima elevada y son muy vulnerables a la crítica. Y lo que aquí sucede es que la autoestima está dañada y lo que tratamos es como de mantenerla o esconderla. El autoestima se forma desde la niñez. Hay estudios que nos muestran que a partir de los ocho años podemos tener un autoconcepto. Y para que este autoconcepto sea bueno y se vaya formando un buen nivel de autoestima, nosotros como padres o cuidadores de estos pequeños debemos de ser muy cuidadosos. Es decir, no debemos de condicionar el amor. Jamás debemos de condicionar el pertenecer a una familia con frases tan comunes como Ah, pues como no te terminaste la sopa, ya no te voy a querer. O pues como no has hecho la tarea, ya nadie de la casa te va a querer. Y cosas así. Los niños son muy vulnerables, sobre todo en personas que les confieren autoridad, como los padres, maestros o hermanos mayores. Por lo que también es importante evitar las comparaciones o incluso la ridicularización. Recuerden que un niño no tiene la capacidad de discernir si se trata de una burla o si se trata de un reflejo de la verdad que el otro percibe. Entonces, el autoconcepto del niño se forma primero del concepto que los demás tienen de él y él va deduciendo. La autoestima está conformada por tres elementos. El primero es la creencia que yo tengo de que puedo resolver los problemas cotidianos de la vida de manera razonablemente eficaz. El segundo es el concepto que tengo de mí con respecto a que si soy digno de ser amado y creo que soy buena persona. Y el tercero es lo que yo creo que los demás piensan de mí. Si yo tengo alguno de esos elementos faltantes, si creo que no soy suficiente, que no me alcanzan mis recursos para resolver mis problemas, que soy torpe, que tengo algún defecto o que las personas me ven mal o que yo mismo tengo un autoconcepto pobre, es en donde empieza a haber problemas. Yo debo entender que el concepto que los demás tengan de mí es sólo una opinión. Puede gustarles o no gustarles, pero no es un reflejo. No es lo mismo opinar que saber. Ahora, hay una particularidad en las personas que tienen el autoestima baja. Estas personas no creen que los que los quieren les estén diciendo la verdad. ¿Crees que les dicen que son buenas personas porque los quieren y entonces dicen, ah, pues es que como es mi mamá o mi papá, pues qué otra cosa me puede decir? Pero no. Piensa. Las personas que te quieren precisamente te están diciendo la verdad. Porque sería muy cruel decirte algo para que tú no mejores. La oportunidad para mejorar tu autoestima está en que alguien te diga, oye, creo que tienes un carácter medio disparejo. O tal vez eres muy tímido y deberías de mejorar eso. Para concluir, el autoestima no es decir, soy mejor que los demás. El autoestima es decir, soy uno más de los demás. Soy distinto a los demás y no tendría por qué ser igual a otro. Puedo parecerme a alguien, pero yo soy yo. Y no hay ninguna persona igual a mí. Así que los invito a cultivar cada día ese nivel de autoestima y no nada más el de nosotros, sino también el de nuestros hijos en caso de tener hijos a nuestro cuidado. ¿Ok? Los invito a que cualquier duda que haya quedado al respecto se acerquen a mí para poder resolverlas. Gracias.